Santísimo, el señor miserable, compañerito, compañerito Miserable, compañerito, este es un miserable Le dijo a Rafael Correa, a Carlos Vera, por un video que se viralizó también en redes sociales En donde, a ver, se quería hacer el chistocito y terminó mal parado ante la opinión pública Por la forma de hacerlo, yo creo que siempre es bueno enmarcarse tiempo y espacio Siempre es bueno ubicarse en lo que va a ser o uno no va a ser Y aún siendo lo que es, tratar de, insisto, observar, no ser lo que no se es Y si se es, hacerlo bien, por ejemplo Yo me considero comediante, aunque mucha gente diga que no Creo que hago humor, creo que hacemos shows de standards muy bien hechos Pero yo no ando por la vida haciendo chistes O salgo por la calle haciendo chistes Porque hay gente que no está como para aguantarlo Entonces uno tiene que ubicarse Y parece ser que el señor no sabe ese tipo de conceptos Y salió un video, por favor mi querida producción, para que lo puedan ver Donde trata de ser chistoso con un trabajador y termina humillándolo No sé si se siente humillado, porque el trabajador puede decir No, yo no me siento humillado Pero sí fue de extremo mal gusto ¿Estabas con esa vaina rosada ayer o no estabas? ¿Estabas o no estabas? ¿Estabas o no estabas? Ven acá, ven acá, ven acá Ven acá, dártela, ven acá No, es que tú me dejas como mentirosa Para que te conozcan, ¿no? Sí Buenas tardes con todos Buenas tardes con todos Sí, señor ¿Estabas o no estabas con esa camisa ayer? Sí, señor ¿Y por qué no te la has lavado? No, ya mañana me pongo el azul O sea, tú usas una camisa 24 horas Sí ¿El día, la noche y al día siguiente? No, es que la noche no, pero ya la noche la pongo armador No, pero se huele a chivo No, no, yo me echo colones y todo eso O sea, menticol te echarás tú, pero colones No, me echo colones ¿Qué colones usas tú? El yambal Ah, carajo Sí, muy bueno Y se gasta tu sueldo de el yambal Ahí voy, pero ahí voy Ok, Luis Este es el Con la colones O sea, si tú me preguntas a mí Yo veo ahí un tema jocoso Un tema jocoso La verdad es que no Tampoco puedo ser machetero por ser machetero Rafael Correa le dijo, le llamó miserable Antes de dar mi criterio, mejor póngame lo que dice Rafael A ver si puedo aumentar, quitar, acomodar o algo Dijo Rafael Correa sobre esto Este humilde trabajador tal vez no podrá cambiarse todos los días de camisa O comprarse un perfume fino Pero un miserable como Vera jamás podrá cambiar su pequeñez O comportarse o comprarse una gota de la gigante dignidad de su empleado ¿Quién realmente ¿Quién no quieren realmente Que esta gente nos siga gobernando? Ok Ok, ok, listo Desde ese punto de vista voy a estar de acuerdo Desde el punto de vista, insisto De pronto el trabajador está muy contento, muy feliz Y no está sintiéndose humillado por si acaso Pero como tenemos la libertad de poder ejercer nuestro criterio de opinión Así como ellos lo hacen a veces en base a mentiras Creo que acá hay un pésimo manejo obviamente de la jocosidad Creo que podría creerse que quiso ser chistoso Y termina siendo humillante, discriminatorio Respetando el criterio del señor Rafael Correa Y compartiendo un poco lo que las personas mencionan En torno a este A esta desagradable forma que tiene el señor Vera de tratar a los trabajadores Que ya no es la primera vez Esta es suave para las demás Ha tenido explosiones grotescas, groseras, burdas, horribles De grosería y de poco más y lárgate Y que yo no quedo como tonto Una, vea Una vaná Una ¿Cómo se llama esto? Un ego Que viene desde las épocas en donde la televisión era Pero Dios mío lindo Ver una gente de televisión era Y se creían eso Era real Vera bromea desde su privilegio Es broma clasista Dice La chuleta de Osler Ya me dio ganas de comer chuleta Eh Si Si Además que si Es como muy así como O sea Estás con la misma camisa de ayer O no, no Tendría que ser personaje Vera Seguimos en su programa Verita Su manerita Les cuento mis queridos ¿Qué es ese olor? Si 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 se dan cuenta No soy yo por si acaso Porque yo si me compro perfumes de calidad Tú Tú Tienes la misma camisa del día de ayer Te vi Se puede sentir Es la misma No me mientas No me mientas Ven acá Ven acá Ven acá ¿Qué te vas a comprar tú un buen perfume? Tú un menticol nada más Sí Puede ser ¿no? Saludos desde Brooklyn Me imagino que por esta razón Vera no tiene habilitados los comentarios en su espacio Que hay gente que lo vea este señor Vea yo creo que Yo creo que Vera Ya no es tanto la referencia comunicacional De lo que fue en su época No Yo creo que Vera hoy es más visible por las peleas con Correa Lo que dice de Correa O sea El día Ellos saben que la única forma de sobrevivir es mencionándolo a Correa Y haciendo este tipo de cosas que para mí son evaluaciones De lo que no se debe hacer en comunicación ¿Verdad? Insultar Denigrar Humillar Etcétera Pero ya no es Lo que era antes Que insisto Eran otras épocas en donde la gente decía Wow Televisión Y realmente la gente de televisión Se creía pero del Olimpo ¿No? Del Olimpo Del Olimpo Nunca me voy a olvidar una vez La señora Ana Bulgubasich Dio una charla Yo me acuerdo que era estudiante Llegó a dar una charla Que me pareció Que me pareció terrible Horrible Y como decía acá el amigo Solo hablan desde el privilegio Imagínense ustedes los que estudiamos comunicación ¿Cuál es el anhelo? El anhelo es tener un programa Salir Hablar Expresarse Tener un noticiero Ser reportero Productor de televisión Porque uno estudia para eso ¿No? Los que estudian medicina Quieren ser doctores El que estudia panadería Quiere hacer pan Es lógico Y yo me acuerdo tanto de la señora Ana Bulgubasich Que un día fue y dijo Hace tiempo ya seguramente Ni se acordará Y si escucha esto Puede que diga incluso que es mentira Pero lo primero que dijo ella fue Si ustedes estudian comunicación Tienen todavía la oportunidad de retirarse Porque esto no es para cualquiera Esto es de sacrificio Esto es de... Y yo me quedé así como Oye, te voy Yo vengo para que me motive Y no para que me destruyan Porque antes Y ellos vienen de esta camada De esta camada de gente Que creen que Para levantarte el ánimo Hay que destruirte Para levantarte el ego Hay que decirte que eres lo peor O para que te hagas fuerte Tienes que sufrir Es más o menos así ¿No? Pagas piso Aquí hay que humillarlos Hay que humillarte A mí me dejó marcado eso De una manera negativa Por parte de la señora Porque uno va con un criterio De decir Chutica Vamos a escuchar Que bacán Que bonito Me voy a motivar No Lo primerito Si ustedes estudian esto Háganme el favor Y se van Y si no tienen la capacidad Se van ahorita Porque esto es así 24-7 No hay horarios No hay Y si es que le pasa a esta señora O sea que no tiene vida Que no se que Pero bueno Ahí está mis queridos amigos El que si nunca se va a quedar callado Es Rafael Correa El que va a dejar en claro Su pensamiento y criterio Ante este tipo De humillaciones Que aunque no parezcan Y aun cuando estemos hablando Solo de este lado Porque el señor Trabajador puede que se sienta bien No deberían ser la norma No debería ser la norma Se acabó